Se aprobó el presupuesto de la empresa pública y alcantarillado del agua potable MAPAG, cuyo monto asciende a 1.587.136.40 dólares. Sí, el objetivo es ese de que la empresa vaya a mejorarnos, pero recordemos también que al momento que presenten esta proyección, deben proyectar también un mejor servicio de calidad, porque el ciudadano o el guarandeño desea también un mejor servicio de agua potable. De acuerdo a las opiniones del Consejo Municipal, servirá para mejorar el servicio del agua potable y la atención al cliente, que se traduce en el mejoramiento institucional. La aprobación deberá ser comunicada a la entidad, a la dirección financiera del municipio y anexada al presupuesto municipal. Para la empresa también, que es el mejoramiento de sus costos. Entonces, la proyección se va a trabajar en esa función. El Pleno del Consejo se reunió en horas de la mañana y en segundo debate, con ocho votos a favor, se aprobó el convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Estatal de Bolívar y el municipio Guaranda Activa y Saludable en su tercera etapa. Pretende minimizar el sedentarismo en la población. Con este propósito, el alcalde se comprometió a brindar el apoyo necesario. Habrá momentos posibles y los que articulemos un nivel de relación con la misma Universidad de Bolívar para que este convenio se pueda implementar también en las parroquias. Porque no podemos solo circunscribirnos a la área humana. Me parece importante las relaciones que se refieren. Y si en base a las mismas un poco se refiere la modificatoria, en la cláusula cuarta, el área de influencia de este convenio será la jurisdicción cantonal. De la misma manera, se aprobó el proyecto de ordenanza de creación de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre de Tránsito y Seguridad Vial, la misma que será tratada en sesión extraordinaria luego de realizar observaciones de ser necesario y proceder a su aprobación. Para lo cual, el cuerpo colegiado acordó a reunirse este miércoles en horas de la tarde. Las autoridades deberán planificar acciones conjuntas enfocadas al desarrollo del cantón y la provincia. Con cámaras de Naim Vega, reportó Gladys Liumiwano para Guaranda TV.